El 19 de noviembre Y Guasmín estaban por la laguna cortada Al escuchar Los balazos Nosotros subimos a apoyar A nuestros compañeros En lo cual la policía de la Dinoes Estaban baleando A las personas que Que lo encontraban a su paso Ahí es donde a mi me cae el balazo La bala entra por el Costado izquierdo Y sale por la espalda Me hicieron cuatro Perforaciones de intestino grueso Y me sacaron 15 centímetros De intestino delgado Bien, mi mensaje es Que sigan luchando Por defender el agua Porque es El único sustento de vida Que tenemos para toda la sociedad Y nuestras comunidades Muchas gracias